No tiene ninguna responsabilidad por su contenido. No tiene ninguna responsabilidad por su contenido. Un placer estar nuevamente con ustedes esta tarde en Cuarto Poder. Gracias siempre por mantenerse en sintonía de Cuarto Poder. Un espacio creado para no contar los churros del día, no para venir a hablar chismes, para venir a decir cosas entendidas. Este es un programa creado para generar crítica, para generar también propuesta, para generar debate, para generar también reflexión. Eso es lo importante de todo. Por eso, gracias siempre por mantenernos todas las tardes en sintonía aquí a través de Cuarto Poder. Recuerde que usted puede escuchar este programa todos los días de 4 a 5 de la tarde en 88.5 en frecuencia modulada en el Distrito Central, 104.5 en el Valle de Sula, 95.1 en el Caribe y 97.9 en frecuencia modulada en el Pacífico. Y también las demás frecuencias de Radio Globo que están diseminadas a lo largo y ancho del país. Y usted esté pendiente porque tenemos, pues ya para las próximas horas, una nota exclusiva de lo que está pasando en el Banco Centroamericano Integración Económica. ¿Qué es lo que está pasando con el presidente saliente de ese organismo financiero internacional, Dante Mossi? Allá hay una de irregularidades que usted lo va a leer en detalle y en exclusiva a través del Pulso. Y por ahí también estamos retransmitiendo Cuarto Poder a esta hora de la tarde. Don Carlos Paz, ¿cómo se encuentra este viernes? Muy bien, muy bien, Brian Flores, y le doy la bienvenida. Ya lo veo que anda con sus anteojos. Sí, ya, ¿cómo se llama? Bienvenido. Hay que usar ahora lentes progresivos porque a la edad uno le va cortando algunas facultades como el de la visión. Porque antes yo tenía que estar así con el teléfono, ahora pues ya puedo estar así. Yo noté que le costaba leer, pero bueno, yo no podía hacer nada. Sí, no, pero ya hay que adaptarse, ni modo. Sí, hay que adaptarse. Y espero que se haya hecho un estudio muy exhaustivo. No, si es que... Porque los autómetros se están anteojos, pero... Bueno, de hecho... Los autómetros, estimados oyentes, tienen una serie de enfermedades. No, de hecho, fui a doctor al mólogo. Como yo paso metido aquí en esta computadora, día y noche trabajando, entonces me recetaron unos lentes antirreflejos, y también porque ya tengo la vista, tengo vista reseca, vista cansada, entonces me recetaron lentes progresivos y ni modo, hay que andar usando hasta el lente. Pero recetaron unas gotas, que ahora lo vienen 15 o L500 y la mano. Sí, 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 también me recetaron gotas. Solo 15 gotas, y vale 15. Bueno, al final salen como 18, porque yo tengo... Sí, hay que medir la gota, y si se le va, ya le queda menos. Sí, hombre. Por eso es la resequedad. Sí. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en los Producción, y Rona López en los estudios de Radio Globo. Previo al tema de hoy, ayer estuve en la Cantarero López, una colonia arriba por el Carrizal, ubicada al oeste de la ciudad capital, en donde llegó el señor alcalde del Distrito Central, Jorge Alejandro Aldana Bardales, a inaugurar un centro de prebásica. Según escuché, a la docente directora, tenía 18 años de estar abandonado. No sé si Selvin me ayuda aquí con las fotografías del Centro Básico. Centro Básico Marco Antonio Andino se llama. La parte interior, muy bonito, paredes, tiene ventilación de aspas, sus sanitarios y una pequeña cocineta, que no te la mostré porque había una gente, como decimos, arrimada a la cocineta. Pero muy bonito el Centro Básico, que inauguró ayer el señor alcalde. También estaba, dijo, inaugurando dos calles pavimentadas. Quiero reiterarlo, el Centro Básico, estos fondos son con fondos del despacho del alcalde, ejecutados por la gerencia Alianza con el Pueblo y solicitarle a la comunidad que le den el cuidado y el mantenimiento. Aunque sean fondos del despacho del señor alcalde y la gerencia Alianza con el Pueblo, sea la que ponga, o pegue los bloques, repelle y pinte, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Mire. También ahí mismo el señor alcalde inauguró dos, esa es la parte interior del salón, donde van a estar los bebés, es pre-básica, es para niñitos de kinder, ahí estamos viendo, y las aspas para el calor. Pero también se inauguraron dos calles, pavimento hidráulico, que dan acceso al instituto, también a la escuela, no laguna era de Melgar, y desde luego al centro educativo de pre-básica. El señor alcalde hizo un recorrido, tiene gran simpatía, pues la gente le andaba a un pequeño grupo, y la gente pues abre las puertas, y cuando no tiene simpatía por alguien, lo que hace es la sierra. Y la gente pues abrió sus puertas, lo que le permitió acercarse a Solidarles. Hay un videíto ahí, Selvin, donde el alcalde pues hizo el recorrido, de las calles que es de pavimento. El pavimento es también de la alcaldía, pero lo ejecuta la gerencia de obras públicas, porque es con equipo pesado. También concluyó el señor alcalde para finalizar, después del recorrido que hizo por las dos calles, que están recién pavimentadas, concluyó en el centro educativo, ya para inaugurarlo, fue recibido por los niños, y también dio unas pequeñas declaraciones, manifestando de que ha dispuesto en su despacho de 200 millones de lempiras para la atención de centros educativos del distrito central. Mira, don Carlos, yo tengo que... Qué bien, qué bien que la alcaldía capitalina, el alcalde Aldán, esté haciendo obra, y qué bueno, eso hay que reconocerlo, lo bueno hay que reconocerlo, pero sí, por lo menos en lo particular, tengo que hacer un señalamiento, es qué infierno vehicular se está viviendo en los últimos días, en Tegucigal. Ah, bueno, me dejó concluir. ¿Qué o...? Sí, no, no, yo... No, disculpen, don Carlos, porque ya tenemos al invitado en la línea. Miren, vengo de la zona del aeropuerto a hacer unos mandados, andaba haciendo unos pagos hace poco, ¿sabe cuánto me tardé? Salí exactamente a las 3 y 8 de la tarde de ahí de un autobanco que está allá en mediaciones del aeropuerto, y en punto a las 4, cuando ya se estaba poniendo el promo de cuarto poder, estaba aquí ya sentándome, cuando por lo general tenemos la costumbre de estar un poco más temprano, pero qué horrible, las colas que se hacen en Comayagüela, yo sé que se están reparando las calles y el alcalde Aldana debe mandar a la gente de ordenamiento vial, o los famosos Minions, como les dicen, para que pongan un poco de orden, porque uno ahí tiene que andar manejando a la brava. Mire, en el carril que va tanto, del Boulevard Comunidad Económica Europea, hacia el aeropuerto, otras colas horribles, y hacia acá otras colas horribles. O sea, por Comayagüela, transitar a esta hora de la tarde, es un infierno. Pues mire, uno sabe que tiene que estar acá a 5 para las 4, y eso mide el tiempo, no puede dejar de hacer los otros asuntos ya a la hora, aquí conocemos Tegucigalpa, cuando está. No los engañemos, ni les echemos. Las calles están saturadas, hay reparaciones, ustedes no. Pero las reparaciones pueden ser de noche. La responsabilidad es medir el tiempo, es un problema de conducta. No, pero también es una cosa... Las excusas se dan, y casi siempre se dan, y que el congestionamiento... No entremos en la cuestión de la excusa, sino que uno perfectamente mide el tiempo cuando esté en determinado lugar. Yo sé que tengo que estar aquí a las 3 y media. Por ejemplo, si usted, del aeropuerto, hacia acá, uno dice, bueno, salgo a las 3 de la tarde, usted está aquí a la hora en punto, pero mire, don Carlos, por donde quiera que se vaya, a Nío Periférico, por el Boulevard Fuerzas Armadas, por cualquier lugar, en este momento, son congestionamientos horribles. Entonces, mire, no hay que poner excusas. No, es que no son excusas, don Carlos, yo solamente le estoy diciendo... Me voy a ir a la 1 de la tarde. Don Carlos, uno tiene que hacer un montón de cosas también, también las obligaciones de los medios, hacer un montón de cosas, pero el chiste es que la alcaldía capitalina, a través de don Jorge Aldana, debe tomar las medidas al respecto, ¿para qué? Para que manden a la gente ordenamiento vehicular, aunque uno quiera salir temprano, don Carlos. Hace dos semanas, a la 1.30 de la tarde, estaba detrás del Colegio San Francisco, sabe a qué hora salí de ahí, por esas colas que hay, hora y media me tardé, tres de la tarde. ¿A quién tenemos ya de invitado? Nos dice... Está don Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación, la Presidente Castro, ha tuiteado ahora X ministros, funcionarios de su gobierno, del Poder Ejecutivo, que aspiran a cargos de elección popular en las primarias del 2025 y también las generales del último noviembre del 2025. ¿Deben renunciar? Deben de renunciar, esa es la medida. ¿Quiénes aspiran? Pues sabemos de algunos, ese es el mensaje, porque no todos los funcionarios aspiran, pero el por qué la Presidente Castro le está solicitando que renuncien desde el 1 de enero del 2024, porque la convocatoria es en el mes de septiembre, específicamente el 9 de septiembre he escuchado que ya está el cronograma electoral en el Consejo Nacional Electoral del país. Tenemos ya a don Gilberto Ronald. Buenas tardes, Gilberto. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. Sea bienvenido, Gilberto. Buenas tardes, don Carlos. Un saludo a Brian, a todos los operadores en control es decirles que siempre estoy aquí atento a su programa y bueno, a la orden con estas nuevas reflexiones que nos impone esta dinámica política. Le consultamos sobre lo expuesto por la ciudadana Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro de Zelaya, solicitándole a sus ministros de que a partir del 1 de enero del año 2024, si tienen aspiraciones, les expresa muy cordialmente que es un legítimo derecho, incluso que les está, dijo, entregando esa misión a participar en las elecciones del 2025, pues, dejen los cargos para que se dediquen al proselitismo. Yo creo que tiene membrete, pues, de los que hemos escuchado que podrían ser candidatos del Partido de Libertad y Refundación Libre, Gilberto. Sí, bueno, mira, a mí me parece muy oportuno el llamado a la Presidenta porque hay algunos que conste que son excepciones, no la norma, que efectivamente están ya en pláticas de organización político-partidaria de corrientes y nos parece para la violencia del partido y el coordinador tendrá también lo ratificado que no es momento de estas acciones políticas. Bueno, uno tiene que estar en contacto ahora mismo con todo el pueblo, sí con la base del partido, ¿verdad?, en eventos privados, esto es inevitable, sobre todo en fines de semana y horarios no laborables, pero no en candidatura, porque esto podría desnaturalizar la función pública y además tocar el tiempo del gobierno que es un tiempo sagrado para el pueblo indiriano. Todo funcionario público debe cumplir la cabalidad con su tiempo de trabajo, pero también con sus metas que algunas veces incluso eso implica por la situación de que hemos nosotros mismos denunciado que se encuentra el estado de Honduras, eso implica muchas veces extra tiempo. La mía es que algunas veces son todos los días tres horas más, cuatro horas más, incluso muchos funcionarios se desvelan cuando tienen que dar resultados, algún informe en trabajo. Yo creo que ese es el espíritu que debe mantener este gobierno, todo lo que pueda acercarse a comenzar una campaña política en este momento podría desnaturalizar la función del gobierno en llevar al traste todos los objetivos que nos hemos tratado junto con la presidenta Asomara como gobierno, como partido y creo además que sería una grave falta de respeto al pueblo mireño que se utilice el tiempo que él paga para que existan funcionarios reticientes en las oficinas de gobierno para que estos estén en otra parte que no le corresponde. Yo le quiero insistir, me parece que son las excepciones las que hasta el momento se han manifestado, no es la regla, la regla es que todos los funcionarios al menos con los que yo conozco, la gran mayoría están definizados exclusivamente al tema de sus trabajos asignados y pues dando buenos resultados además. La verdad hay una minoría y yo creo que es también que se ataje a tiempo que bueno ha quedado siempre con la gana de las elecciones pero no es el momento, yo le digo a todos los compañeros dirigentes del Partido de la Fundación a nivel nacional hombres y mujeres jóvenes que tenemos que en este momento respaldar con todas nuestras fuerzas el gobierno de las presidentas y luego podemos apuntar en elecciones. Estimados oyentes y televidentes a nivel nacional e internacional la práctica ha sido y el argumento de los funcionarios que hacen política después de las cuatro y los fines de semana y dicen bueno después de las horas laborales y los días de descanso ha sido la práctica en el país y muchos son elegidos y no renuncian. Gilberto. Sí, este es otro tema otro tema importante que la presidenta incluso está mandando antes que lo manda la ley porque según yo entiendo no estoy seguro pero la ley manda a un funcionario a renunciar seis meses antes del periodo electoral esto sería hasta marzo del 2025 porque están las elecciones internas pero eso no afuentan como un acto oficial del gobierno porque son elecciones internas de los partidos y entiendo que seis meses antes de noviembre del 2026 perdón del 2025 sería esto sería tipo junio o si mayo o junio de ese año así que para según la ley sería hasta el 2025 pero la presidenta ha dado una instrucción bien clara los que quieran ya comenzar su carrera política pueden remitir en enero del 2024 un tercer año es un año de muchos desafíos el primero fue encontrar un desorden de desenredar un oído tremendo que había dejado Juan Orlando Hernández los compromisos con los bancos con los marcos con el crimen organizado que tal vez decir lo mismo en este país y bueno y luego el segundo año con la enorme crisis global económica financiera que obviamente también ha tenido que enfrentar el gobierno de la presidenta Xiomara sin dejar de combatir aquellos que dejaron en desorden porque como mismo se ha dicho la estructura es muy grande la estructura es un organizado muy grande en el país la dejó muy avanzada Juan Orlando Hernández y Pepe en dos años que estuvieron en el poder entonces necesitamos trabajar duro para que cuando la presidenta termina pueda entregar un negado importante y que ninguna discepción en esta tarea puede ser vista de buena forma o podemos hacernos así los los desentendidos de acciones y actitudes de algunos como le digo de algunos funcionarios que puedan pretender utilizar el tiempo sagrado del estado para ese tipo de actividades muy oportuno el llamado de la presidenta y viene siguiente desde el punto de vista de los tiempos aquellos que no quieran dedicarse a la función pública a partir de enero del otro año podrían ir saliendo para dedicarse a su campaña electoral la ley permite porque ayer nos enteramos de algo ajá de que se enteró la ley permite que los funcionarios y eso incluye diputados y magistrados del poder judicial de la corte suprema del poder judicial o corte suprema de justicia porque el poder judicial son todos los empleados y funcionarios la salud y la docencia pueden ejercitarte paralelos pero ayer nos enteramos que un diputado también es empleado o funcionario del hospital escuela porque dice que la ley no le establece prohibición a los suplentes el caso es que los suplentes antes no tenían salario eso significa que este congreso está obligado a derogar el salario que reciben los suplentes o a reformar ese artículo solo hago el comentario para darle paso a Brian Flores Gilberto lo estoy escuchando adelante si te escuchaste la interrogante de Carlos comentario nada más ah si bueno este comentario yo lo acompaño plenamente verdad y los suplentes deben realizarse verdad si yo pienso Carlos que si van a tener un salario digamos que si eso se quiere dejar ahí deberían entonces dérseles funciones específicas y no de lo contrario pues no tiene sentido ese ese pago yo recuerdo al presidente cuando yo lo conocí una de las primeras reflexiones que yo le escuché una crítica que era así a la estructura política del país de por qué los suplentes debían tener salario no como en otros países donde los suplentes solo reciben salarios cuando asisten a trabajar lo que no es cierto Carlos y esto también hay que decirlo es que lo que eroga el pueblo hondureño o el Estado de Honduras en estos salarios es superior digamos a otros gastos que se han ido superando gracias a la gestión eficiente del nuevo gobierno entonces algunas veces nos hacen quedarnos más yo no digo que esté mal revisarlo o cambiarlo o quitarlo lo que digo es que hay una sobre exposición digamos de este tema como lo que están diciendo ahora de que los diputados no deben cobrar porque no han asistido al Congreso Nacional o que tienen algunos muy baja productividad hay uno que llegó siete días a trabajar este año y dice que no va a cobrar salarios porque porque no es correcto cobrarme y nunca he llegado a trabajar entonces hay otros mecanismos me parece a mí que se deben aplicar incluso a los propietarios y a las gestiones en general del Congreso pero tampoco creer que es ahí donde se van los grandes gastos del gobierno los grandes gastos del gobierno siguen siendo en pago de deudas que no sabemos dónde quedó ese dinero que muchos de ellos se quedó en los bancos en la banca privada en estos saqueos que hubo en las arcas públicas como recientemente se denunció de 300 millones de dólares del 9-11 donde sí podemos hablar de montos que le afectan al desarrollo del país de manera sustancial y grave digamos y que además lo compromete con el tema financiero y internacional de los trabajos de los trabajos de los trabajos una cosa bueno diríamos que preocupa porque observamos que algunos que andan en campaña política porque lo andan aunque no lo digan están adquiriendo esas mañas del bipartidismo tradicional porque hay que recordar que tanto nacionalistas como liberales aún a mitad de un determinado gobierno en el pasado ellos andaban candidateándose incluso recordamos que todavía en el régimen anterior Gilberto muchos funcionarios ahí andaban haciendo campaña política sin que nada ni nadie les dijeran al respecto no es eso mismo la falta de una formación política ideológica incluso que le expliquen de que Libre no es un partido político más sino que es un proyecto que surgió de las calles en respuesta al golpe de estado bueno Brian no es digamos secreto para nadie que dentro del partido libre entraron sectores del partido liberal del movimiento popular y del izquierdo hondreña que fueron digamos tres factores fundamentales para su fundación y los tres digamos arrastramos vicios verdad del pasado así como méritos o algunos aspectos positivos pero dentro de los vicios estaba el tradicionalismo político y lo hay dentro del partido libre que se debe combatir justamente como lo ha planteado a través de formación de reflexión política de hacer que los funcionarios entiendan realmente cuál es su su papel y cuál es la importancia de su desempeño corriente correcto dentro de los cargos pero lo hay también dentro de algunos que venían del movimiento popular porque no es cierto que el movimiento popular era puro también tiene sus formas tradicionales y también arrastra los vicios de la sociedad que queremos cambiar y lo mismo en izquierdo hondreña entonces esas formas del tradicionalismo político solo se superan pues sí con formación pero también con mecanismos de coerción porque tampoco es creer que solo con conciencia se logra sino también poniendo límites y los límites están en la ley por eso existe de acuerdo con revisar la gestión no solo de esto sino de todos los funcionarios y también ser explícitos en por qué se necesita su tiempo completo y su tiempo de pensamiento también porque no es lo mismo salir a las cuatro y ya tener la campaña en la cabeza y ir a visitar y hacer los delictivos por ejemplo que llegar a la casa y vivir con los problemas del trabajo y además de eso continuar en la labor digamos hasta que hasta que el cuerpo aguante muchas veces ¿verdad? y eso es diferente porque estamos conscientes de la necesidad de trabajo que tiene este gobierno oíme Gilberto escucho un perro con un ladrido burgués ¿es tuyo? es un perro aguacatero se llama Pancho así que de burgués nada de burgués nada aquí está labrando el Pancho o bueno Gilberto antes antes tira la pausa bueno la decisión que tomó la presidenta de que los los funcionarios que en algún momento aspiren a cargos públicos que se hagan a un lado y por primera vez escucho en este caso a una mandataria a la mitad de su gestión pues hacer esa exhortación de que estas personas se hagan a un lado y esto ¿cómo puede ser visto por la sociedad? porque desgraciadamente no toda la sociedad tiene una igualdad de pensamiento en cuanto a este tipo de temas sí de acuerdo y también yo creo que hay que mencionar que es oportuno es precisamente porque como es un primer gobierno del partido libre y como miren en política la verdad es que como en la naturaleza se dice que no se reconoce de vacíos lo que hay ahora necesariamente van a haber cambios en las próximas elecciones ya si nos metemos en notería en dos años van a haber cambios y obviamente es legítimo el derecho a aspirar y también es legítimo el derecho a hacer cálculos políticos y evidentemente frente a esos cambios hay quien ha logrado posicionarse bien en la administración pública y ha demostrado sus capacidades y siente pues que puede y además sentimos que no tenemos oposición en el país o sea esto que se llama oposición pues es vulgar recibo del golpismo y de los intereses aviesos de la clase de élite que nuestro país todavía puede financiar digamos ese montón de representantes políticos y de ladrones que hay dentro del DOC que también se puede financiar su campaña con ¿cómo se llama? con dinero de crimen organizado pero no con sus propios méritos ¿no? Entonces frente a eso también hay una actitud de bueno hay que ocupar espacios y yo no lo miro malo lo malo es el tiempo y pienso que por eso insisto ¿no? el llamado de la presidenta es oportuno porque se pone un freno y dice bueno el tercer año donde debemos además dejar la piel ahí en el gobierno de todos los esfuerzos posibles para levantar la gestión de libre que es buena los indicadores lo dicen no somos un gobierno delincuente o vinculado a delincuentes como fue el gobierno anterior no es un gobierno de actos de corrupción y aislados ni centrales ¿verdad? como ocurría en el gobierno anterior un gobierno que tenemos que enfrentar toda esa herencia y toda esa tradición y todas esas estructuras mafiosas que están en turno a las instituciones y para eso pues si es necesaria la plena dedicación como no permitimos un momento Gilberto hay que vamos a terminar con vos porque tenés otros compromisos solo queremos hacer unas preguntas pero vamos a la pausa si nos permitís un momento vamos a la pausa como no vamos a la pausa les recordamos las señales ya están aquí octubre es el mes del 6 y el 7 matricula tu vehículo con placas terminación 6 y 7 para más información entra a www.goc.ipec.goc.hn gobierno del socialismo democrático se va a iniciar el partido en la portería aparece Ruiz con la camiseta número 6 en la línea de defensa con el número 7 González con el 6 Flores con el 7 Reyes y en el medio con el 6 Lozano y con el 7 Ochoa las señales ya están aquí octubre es el mes del 6 y el 7 matricula tu vehículo con terminación de placas 6 y 7 visita nuestra página para más información gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro Presidenta estamos atendiendo temas de vulnerabilidad en barrio y colonias también Fuerzas Unidas Campo Cielo Vía Nueva Reparto Guillén Nueva Santa Rosa es la solución integral histórica para los vecinos del barrio Morazán en la zona denominada del barrio Lujucos la colonia Miramesí que también ha sido históricamente un tema propenso al tema de vulnerabilidad en la capital la gente no quiere escuchar quejas la gente quiere escuchar respuestas ¿Qué haces despierto tan temprano? Siguiendo la carrera Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas todas tus compras con tu tarjeta de crédito débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia ¿Y tú de qué eres fan? Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Bueno Gilberto continuamos pues aquí hablando con Gilberto Ríos sobre la decisión que tomó la presidenta Xiomara Castro en cuanto a pedirle la renuncia sin eufemismos a aquellos funcionarios que lo hace muy cortés diplomático incluso les dice que les entrega esa misión a ellos para que le den continuidad al proyecto Correcto Entonces Gilberto ya para ir finalizando y ahí tengo una pregunta de Chemis también Ahora bien ¿Qué podemos esperar nosotros los hondureños con estas decisiones que se están tomando porque por lo menos nos parece bueno por lo menos en no particular pero también servirá para callar aquellas voces críticas que están diciendo que este es un gobierno inecto que este es un gobierno incompetente que este es un gobierno ineficiente que este es un gobierno corrupto Lero, Lero, Lero No, eso no va a parar eso no va a parar yo creo que esto es una decisión política de la oposición y de sus aviesos aliados que siempre han estado intentando desestabilizar el gobierno de la presidenta aún cuando ella ni siquiera había tomado el poder ya había intentos de legitimarla de atacarla pero eso fundamentalmente se abusó luego de la visita de la presidenta China está muy medido para nosotros desde junio la guerra mediática que ha existido ellos incluso han creado una burbuja informativa donde atacan permanentemente todas las acciones del gobierno independientemente de las fuerzas que tengan o de la importancia que tengan o de lo acertado que sean como por ejemplo la opción del gobierno frente a los de Costa Rica es increíble cómo quisieron encontrarle una vista negativa cómo nos atacaron como gobierno la oposición disculpa Hilberto disculpa que te interrumpa disculpa que te interrumpa que campaña antipatriótica solo porque la presidenta tomó esa decisión yo escuché diciendo que había que negociar que era una medida que era de contraria que era aquí que era allá que no se prestigiar junto a nosotros no es el mérito para la presidenta o para nosotros miren cuando se derogaron aquellos artículos por ejemplo de manera unánime ahí la oposición también se prestigió junto al gobierno no a favor del gobierno tienen una visión muy limitada y muy sextaria de lo que fue que es el bilismo que es el acayismo malinchismo es eso no, no, no pero quiere que le diga una cosa don Carlos Hilberto dice que yo esperaba uno espera de los actores políticos ya sean del gobierno o de la oposición cualquier postura pero cuando yo leo a Narrala que se pone de lado del gobierno costarricense justificando la imposición de visas yo dije hombre aquí ya se o sea este hombre oye José Narrala yo creo que no podemos tomarlo de medida porque es un disparate Narrala todos los días yo ya no lo leo ayer los que no en el quinto no, pero que es un tipo impresionante verdad eso no es una oposición sensata de ninguna forma yo creo que es más sensata imagínense doña Rivera que Salvador Narrala aun cuando le vaya a pedir ya se sabe quienes son los nacionalistas de Alcurnia y de Cepa y para ellos ir a pedirle a los republicanos es parte de su quehacer de hace 100 años o a los demócratas o a cualquier gobierno norteamericano porque siempre nos hemos visto como país en la lógica de ellos de los tradicionales como inferiores entonces ellos se pueden esperar pero de Salvador por ejemplo ya nosotros ya no leemos críticas pero sabemos que también hay otra oposición en el país una más sensata que puede ser críticas bien intencionadas porque esto no nos puede llevar a nosotros de ninguna forma a cerrar los oídos es cierto que hay una oposición negativa es cierto que hay una oposición mal intencionada pero también es cierto que hay una oposición que está preocupada porque el gobierno sale adelante y eso es lo que nosotros tenemos que tener el deber de escuchar si así tan antipatriótico y si no se toma esa medida ahí tuviese la decisión que tomó el gobierno de Costa Rica la tuviéramos encima pero Gilberto voy a hablar yo como dicen no lo ha manifestado personalmente la abogada Rick Simón Cada ni tampoco el ingeniero Octavio Pineda pero he visto en las redes que se hace cierta promoción se va a manifestar que el mensaje va dirigido a esa parte no reitero la abogada Rick Simón Cada ella como tal no ha dicho que quiera ser aspirante y candidata a la presidencia de la república ni el ingeniero Octavio Pineda ministro y lector del fondo hondureño de inversión social pero si en las redes y comentarios de personas particulares de ser aspirante a dirigir la comuna capitalina hay bastante hay bastante especulaciones Carlos con respecto a las candidaturas nada de esto es oficial todavía si se sabe que hay algunas personas digamos que se han sido mencionadas en las redes pero yo pienso que ni ella misma digamos la abogada Rick Simón Cada lo aclaró que ella no ha lanzado ninguna campaña ninguna candidatura pero ella está bastante concentrada en el tema de algo bien cumplido que son las finanzas del país luego se menciona la reelección de Aldana o la postulación de Jorge Cali a la alcaldía municipal o si como se decía que Hugo Noe iba a ser candidato a la presidencia y ahora puede ser en otro cargo que se le mire o sea se han especulado muchas cosas porque son figuras bastante potentes que se han destacado también en su gestión y que obviamente el pensamiento político nos hace pensar en el próximo periodo y no significa que no hayan cálculos o que no hayan discusiones o debates pero de eso a que existe una campaña estamos lejos yo creo que el 2024 no va a ser de campaña entonces o no debe ser de campaña y debemos concentrarnos y seguir esta línea a la presidencia para que no se vaya a degenerar el gobierno porque el cual es el riesgo que se corre que si esto se permite tres, cuatro funcionarios al año siguiente el año que viene va a ser un año de campaña electoral abierta y vamos a dejar abandonar la obra de este gobierno que es tan importante y no nos van a reelegir a nadie además si no cumplimos eso es otra cosa pues que si se abandona la labor de gobierno lo que vamos a presentar al final va a ser una mayoría y no es correcto entonces lo correcto es terminar el gobierno con todos los funcionarios comprometidos al frente y si hay alguno que tenga aspiraciones pues que renuncie como dice la ley o como manda ahora mismo la presenta el próximo año bueno ahora bien aquí viene otro detallito hay un grupo y vos lo sabes bien que son los famosos calixtos que ahora pues se han reducido a la mínima expresión estos en algún momento podrían incidir negativamente en eso que vos estás planteando de que se tiene que trabajar pues para cumplir con las promesas de campaña de la presidenta Castro el plan bicentenario el plan bicentenario no creen ustedes que esas posturas así como ese bichito del bipartidismo que no lo vamos a erradicar de la noche a la mañana pero si que nos ha dejado muchos estragos también pueda afectar los intereses generales del gobierno y de Libre Gilberto para hacerle bueno la verdad yo no he escuchado de ninguno de los que se conoce como la facción de los carritos no he escuchado ninguna en campaña electoral de hecho de quien más se presumía digamos que era el propio diputado Jorge Carich la verdad que no lo he visto en campaña electoral él maneja muy bien su imagen a nivel público él es muy cuidadoso de expresarse siempre me parece que está trabajando bien su imagen incluso si lo puedo decir lo que pasa es que las acciones políticas las que se inició el chistaje el pueblo y la base de Libre las puedo olvidar pero más allá de eso debo ser yo honesto y no he visto campaña ni de él ni de ninguno de los que fue de esa facción que entiendo que ahora se ha reconfigurado también en campaña política electoral y no creo que siendo una línea de la presidenta como la que ha expresado en su Twitter eso se vaya a llevar por esa vía por este grupo ni por ninguno porque quien desacate digamos esta orientación va sacrificada dentro del partido porque no se va a ver bien que alguien esté en campaña política mientras nosotros estamos en este desafío como no gracias Gilberto por estos minutos sé que tenés otros compromisos un abrazo 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 bueno muchas gracias al dirigente de libertad y refundación Gilberto Ríos una amplia explicación de esta de esta medida tomada por la presidenta Castro en el sentido de pedirle a los funcionarios que si quieren ir a politicar a partir del otro año que lo hagan pero tienen que interponer su renuncia a partir del próximo 1 de enero medida pues que es buena por lo menos se viene a neutralizar en parte el debilitamiento un desgaste natural que tiene todo gobierno pero la presidenta por lo menos y pone una medida de contención eso es bueno el caso que no se repita esa famosa historia en la cual hago política después de las 4 hago política los días de descanso sábado y domingo pero el estado requiere que trabaje más de esas horas el estado requiere en la situación en que se encuentra que usted le dedique los fines de semana para poder avanzar en el plan bicentenario propuesto por el partido libre y quien reemplace a la presidente Castro tendrá que darle continuidad si libre continúa en el poder hablando de libre en mi opinión la abogada Rick Simoncada ¿cuál es el otro apellido de la abogada? Godoy Godoy buena candidata si aspira a la presidencia parece excelente pero también el abogado Hugo Noé Pino como diputado estos no tienen prohibición los diputados pasan en política 24-7 los 366 días de la semana del año los 365 días del año 366 porque empiezan a veces a las 8 a las 10 de la mañana y son las 3 las 4 las 5 y están en política a mí me ha tocado estar en reuniones que los políticos a las 3 de la mañana están en política esa es la naturaleza de los diputados precisamente bueno mire vamos a habilitar las líneas pero vamos a volver de la pausa recuerde puede llamar 2221-6800 2221-6801 94-91-23 23-89 21-53-92 habilitamos estas líneas para que usted pueda opinar pueda dar su punto de vista en torno a la decisión que tomó la presidenta y que repetimos es una muy buena medida porque así entonces se neutraliza que estén revolviendo los funcionarios el cebo con la manteca vamos a que los funcionarios ministros altos funcionarios de su gabinete renuncien porque es un legítimo derecho dedicarse o aspirar a cargos de elección popular vamos a la pausa las señales ya están aquí octubre es el mes del 6 y el 7 matricula tu vehículo con placas terminación 6 y 7 para más información entra a www.ip.gov.hn gobierno del socialismo democrático se va a iniciar el partido en la portería aparece Ruiz con la camiseta número 6 en la línea de defensa con el número 7 González con el 6 Flores con el 7 Reyes y en el medio con el 6 Lozano y con el 7 Ochoa las señales ya están aquí octubre es el mes del 6 y el 7 matricula tu vehículo con terminación de placas 6 y 7 visita nuestra página para más información gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidenta estamos atendiendo temas de vulnerabilidad en barrio y colonias también Fuerzas Unidas Campo Cielo Villa Nueva Reparto Guillén Nueva Santa Rosa es la solución integral histórica para los vecinos del barrio Morazán en la zona denominada del barrio Los Jucos la colonia Miramesí que también ha sido históricamente un tema propenso al tema de vulnerabilidad en la capital la gente no quiere escuchar quejas la gente quiere escuchar respuestas ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida puedes ganártelo por cada 25 mil lempiras de facturación acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023 30 bonos de 5 mil lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort entre más facturas en POS Atlántida más oportunidades tienes de ganar si aún no lo tienes solicitaron ya en BancaTlan.hn Banco Atlántida imagina, cree, triunfa Amigas y amigos oyentes de Cuarto Poder y televidentes las líneas de Radio Globo están a su disposición para su opinión en relación a la presidente Castro le ha solicitado la renuncia a ministros y altos funcionarios de su gabinete reconociéndoles que es un legítimo derecho aspirar a cargos de elección popular y que ella pues les entregará esa misión adelante le escuchamos buenas tardes hola buenas tardes le escuchamos no libre estamos haciendo las cosas muy bien esto es como un barco que va navegando viento en popa claro hay una oposición que nunca van a querer aceptar esto porque tienen miedo que ganemos y ganemos y ganemos varias veces para refundar esta patria lo que ha hecho la presidenta es muy bueno nosotros yo soy un elector muy disciplinado a última hora cualquier candidato o candidata que saquemos por consenso vamos a ir a votar un millón setecientos a lo mejor algunos nos van a culipandear pero siempre ganaremos las elecciones buenas tardes buenas tardes y muchas gracias a usted por escucharnos les recordamos vamos a ver si podemos leer bien ahora 22 21 68 00 22 21 68 01 94 91 23 23 89 21 53 92 tenemos llamada hola buenas tardes buenas tardes le escuchamos me parece particularmente a tiempo oportuna y acertada la decisión de la presidenta de la república todo aquel que aspire a subirse al carro de la política para aspirar a puestos de elección popular en los próximos cuatro años debe estar fuera del engranaje gubernamental porque los años que vendrán los próximos dos años la oposición afilará sus colmillos y tratará de ponerle la celebrada al fondo y necesitamos tener cuadros gente que esté dispuesta no de lunes a viernes sino de domingo a domingo porque aquí es donde se va a ver quienes son los que verdaderamente están decididos a acompañar a la presidenta hasta el final muchísimas gracias y el precandidato también así tiene la oportunidad de moverse todos los días al barrio la colonia al municipio al departamento a la aldea al caserío para exponer para exponer su pensamiento su visión y misión de llegar al cargo o sea yo creo que no le perjudica bueno tenemos otra comunicación hola le escuchamos baje el volumen por favor todo aquel que nos llame baje el volumen de su radio vamos a ver Ronald hola le escuchamos si fíjese que estoy escuchando pues la lo que ustedes ahí están proponiendo y dándole oportunidad al público mire allí tiene que cambiarse muchas cosas no solo eso si se quiere si quiere continuar libre porque en este momento fíjese que los departamentos como están viendo de mal a esa gente que apoyó a doña Xomara ella es una buena perdona pero sí tiene que hablar en los departamentos con su gente que se porten de otra manera gracias como no muchas gracias a ustedes por su observación y comunicarse con cuarto poder tenemos otra llamada no bueno recuerden ahí tienen cuatro líneas habilitadas en esta prohibición no está el doctor Luguna de Pino porque él es diputado al Congreso Nacional primer vicepresidente del poder legislativo del país reiteramos es a ministros y altos funcionarios del gobierno de la presidente Castro a quien les ha pedido que tienen el legítimo derecho a cargo de elección popular y continuar con la misión que ella ha emprendido pero deben de hacerlo fuera del gobierno o sea fuera de los cargos que tienen a partir de enero dos mil veinticuatro no está planteando que hasta en septiembre que convocan a las elecciones el Consejo Nacional Electoral otra llamada correcta la solicitud de la presidencia escuchamos hola buenas tardes escuchamos caballero si mire lo que yo opino ahorita lo vengo escuchando porque estaba trabajando pero yo creo y para mí está bueno yo creo que doña Xiomara hace esto porque ella se va a reelegir y no quiere competencia se va a reelegir una pregunta y es que la ley permite que se pueda reelegir aclaremos señores la reelección quedó abierta no, no quedó abierta no quedó abierta ya fue cerrada ya fue cerrada no, no, no eso ya es un tema superado de entrada de entrada de entrada se recibió y se aprobó un decreto no estaba en misa cuando se presentó el decreto para derogar la disposición que le permitió a Juan Orlán Fernández haberse reelegido ilegalmente nadie, miren miren o sea ya no existe dejemos una cosa clara antes de la siguiente llamada miren la constitución es clara violentada rota por el golpe de estado sí pero la constitución es clara ningún presidente se puede reelegir la presidenta va a terminar su mandato el 27 de enero de 2026 tenemos otra llamada hola bueno no está en misa bueno tenemos otra comunicación Ronald nos informa cuando tengamos otra comunicación miren la reelección en las actuales circunstancias primero no es posible porque hay un impedimento legal una cosa es que lo haya hecho Juan Orlando Hernández porque Juan Orlando Hernández tenía un proyecto criminal sin derogar el 239 de la constitución exactamente otra comunicación entonces solo se retrae buenas tardes al artículo le escuchamos caballero mire creo que las acciones que está tomando doña Xiomara si me decía de hacer una constitución que está refundacionando el país ahorita nos voy a dar un ejemplo nosotros vamos del sur de Francisco Moro Sán ¿cuánto tiempo esas calles para curarén pasaron gobiernos militares gobiernos democráticos desde 1982 y nadie nadie se había fijado en reparar la calle que son los 38 kilómetros hasta curarén escúcheme amigo me puede escuchar me puede escuchar sabe que es lo grave que aprobaron 78 millones los alcaldes y los alcaldes lo que le daban era medio saco a cada agricultor ahora cada agricultor recibe un kit de urea un kit de fórmula y un kit fitosanitario un quintal de cada uno y antes eran libras las que daban estos alcaldes entonces quiere decirse que el bono tecnológico ha rendido porque lo están manejando las organizaciones civiles de cada municipio pero doña Xiomara o el partido libre debe continuar se ha reparado espuelas se dan huecas para los estudiantes que nunca se dan esas becas que daban antes eran para Ramos Soto para los hijos de los ricos de los mismos diputados de los mismos dirigentes de los partidos le consulto usted donde vive ahí en los municipios usted donde vive ahí en esos municipios de la venta de la venta mire compañero sabe que le informo los líderes de curarén al lugar de todos los municipios del sur han visto la libertad y hemos recibido múltiples ayudas de parte del gobierno donde antes aquí no se fijaban en esos municipios hasta los mismos diputados una vez un diputado me dijo que yo gano más votos en el acto del medio que en todos municipios del sur gano más votos en la Kennedy que en todos municipios del sur y la verdad es que nosotros también somos parte y desearíamos desearíamos que los diputados que salieran un diputado de esta zona que se hiciera esa categoría de que salieran porque aquí es que salen municipios de Seiva por Francisco Guarazán diputados de Seiva diputados de todo el país por Francisco Guarazán y ni conocen estos municipios yo creo que ahí debe haber una reforma electoral para que los verdaderos y genuinos líderes de estas comunidades puedan representarnos en el Congreso ¿Cómo no? Muchas gracias Sabes que el Maja yo también estoy alegre porque yo vivía peleando que pavimentaran esa calle y más encachimbado cuando en una ocasión aprobaron 78 millones de lempiras y no la pavimentaron más bravo estaba pero hoy me alegra mucho porque yo sé que les va a llevar desarrollo les pido que se organicen para que comercialicen mejor sus productos dicen que siembran ajonjolí que es un producto de gran demanda agrícola y otros productos y además se va a llegar más rápido a la matillo y a Nacaomé Bueno gracias tenemos otra comunicación Ronald bueno recuerde que hemos dejado este espacio para que usted pueda opinar sobre la decisión tomada por la presidenta Castro hola le escuchamos le escuchamos cabero pues estamos como dicen de acuerdo con Xiomara en tener un poquito de cuidado con esas campañas porque van a descuidar el gobierno y en cuanto a a los a los proyectos de Xiomara pues yo estoy satisfecho porque yo tengo un solar en un lugar donde hicieron un tramo carretero y este solar ya me subió de precio pero no lo vaya a vender entonces muchos hemos tenido ese beneficio por ejemplo mi solar está valorado tal vez ahora en un millón y antes ni los cuatrocientos me querían dar ¿y por qué lo va a vender si es su patrimonio? bueno entonces por eso estamos alegres con Xiomara gracias gracias a usted por comunicarse con Cuarto Poder saludamos a la gente de Guajiquiro a la gente de Santa Ana en La Paz bueno ya nos va que nos va cortando el tiempo si tenemos por lo menos aprovechar las últimas dos comunicaciones saludamos también a Roger Figueroa en Ceiba ahí tenemos a Wilmer Salas en Plan de Los Pinos hola le escuchamos bájele volumen a su radio por favor nos escucha por el teléfono no 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 está en misa al que llame baje el volumen de su radio y nos escucha por el teléfono vamos a ver esta última comunicación hola le escuchamos no no hay no hay bueno les agradecemos mucho estar pendiente de Cuarto Poder Radio Globo y compartir con nosotros el planteamiento que le hacemos el propósito de Cuarto Poder es proveerle a usted de información que le permita tomar mejores decisiones a la hora de hacerlo con respecto a los temas políticos administrativos económicos culturales del país y eso entra los procesos electorales a la hora de que va a elegir en las primarias a los candidatos que los representarán a nivel departamental y nacional municipal en una planilla como partido político creo que ya nos queda tiempo bueno saquemos esta última lo más breve posible unos 30 segundos con la persona que llamó hola hola le escuchamos fíjese que alguien habló ahí de la reelección ajá y déjeme decirle que yo me recuerdo cuando Toño Cayera decía solo hay que reglamentar la reelección la reelección está abierta decía ¿se recuerdan ustedes? sí o sea eso está abierto amigos pero no se presentó no 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 ha puesto atención se presentó una iniciativa de ley al inicio de esta administración del partido libre en el congreso nacional para retrotraer la validez del artículo 239 de la constitución de la república no hay el chance de explicarle en el momento pero vamos a tratar la temática porque la tratamos acá sí vamos a tratarla bueno nosotros nos quedamos sin tiempo así que encontrémonos el próximo lunes siempre a las 4 de la tarde y protéjanse del frío porque hay disculpen los que me estoy llamando pero es el primer tiempo sí nos quedamos sin tiempo veámonos el lunes el observatorio del poder y el pulso.hn presentó 4